Yo había comprado un lotecito en la luna para hacerte una choza bonita y pasarme contigo allá arriba el final de nuestras vidas Pero todo se dañó por tus mentiras y hoy muere esta ilusión Por tus engaños yo nunca te fallé, no merecía el daño que me has dado Te amo de verdad y es muy difícil que te pueda olvidar Así de fácil pero mi amor sincero nunca más estará de tu parte No te preocupes que aunque me has herido no quiero verte mal Lo que quiero es que seas honesta, que tengas dignidad Yo te perdono pero mi cariño nunca será igual El amor que te di lo has herido, sé que morirá Ese bendito corazón que tienes arruinó mis ganas de vivir alegre Me enfrento al mundo solo por quererte y ahora que diré si es imposible tenerte Porque todo se dañó Yo esperaba por lo menos casarme y formar una familia muy bella Yo soñaba contigo cada tarde a recoger a mi buitrillo en la escuela Pero todo se dañó por tus mentiras y hoy muere esta ilusión Por tus engaños yo nunca te fallé, no merecía el daño que me has dado Te amo de verdad y es muy difícil que te pueda olvidar Así de fácil pero mi amor sincero nunca más estará de tu parte No te preocupes que aunque me has herido no quiero verte mal Pero cuando te tengo cerquita ya no es como ayer Porque ahora sé que tus besos son dulces como la miel Pero al final terminan siendo más amargos, más amargos que la miel Ese bendito corazón que tienes arruinó mis ganas de vivir alegre Me enfrenté a un mundo solo por quererte Y ahora que diré si es imposible tenerte Porque todo se dañó Y ahora sí la tocabo Y ahora sí la tocaình de vivir alegre Y ahora sí la toca Pero siempre lo tengo Y ahora sí la toca